¿Cómo les va amigos de Pescavisión? Nuevamente aquí en La Siciliana La semana pasada les mostré una serie de rinzitos rotativos de bajo perfil, de muy buena calidad Hoy les quiero mostrar productos nuevos en riles frontales, también de primerísima marca como es Daigua También les quiero destacar el tema de la comodidad en el transporte de cañas ya que la firma Inca ha diseñado unos productos impresionantes que me gustaría que puedan pasar a ver porque no sé de ustedes, a mí me pasa auto chico, muy difícil de transportar las varas enteras así que con una caña de este tamaño vamos a tener el mismo rendimiento que en una vara entera y obviamente también para ril frontal para ril rotativo y en los diferentes estilos de pesca y no se olviden, dense una vueltita por nuestro local para ver todas estas novedades nos vemos la semana próxima